Necesito recordarme que todo es un proceso. Tu lucha es un proceso y cada proceso tiene un objetivo final, tiene un propósito y siempre es para mi bien. Dios siempre está haciendo algo bueno y nuevo, más allá de mi comprensión. Y honestamente sé que se vuelve agotador tratar siempre de superarlo por mi cuenta, cuando lo puedo superar contigo. Este proceso ya no es una cuestión de lo que yo puedo hacer, se trata de lo que tú puedes hacer. Y a menos que te permita ocupar completamente cada espacio, cada aspecto de mi vida, nunca lo superaré por completo, nunca probaré la victoria sobre mi vida. Necesito recordarme a mí mismo, a confiar en ti, en cualquier conflicto que enfrente, ya sea grande o pequeño, ya sea en el trabajo o en la escuela, ya sea en una relación personal, sea lo que sea. Tal vez se trata de permitir que me muevas para estar solo, saturado en tu presencia, y observar cómo transformas mis fracasos en mis triunfos, y mi dolor en mi alegría. Necesito recordarme a mí mismo, que tú eres el Señor, y que no puedo solucionarlo todo en un instante. Será un proceso realmente difícil, que solo será posible, a través de tu gracia. Y eso no significa que el proceso será impecable, conveniente, y rápido. Habrá fallas, pero también habrá mejoras. Habrá pequeñas victorias que deben celebrarse, en lugar de condenarse. En este proceso, me estás enseñando a confiar más en ti. Que el tamaño de la batalla no importa, porque debo aprender a rendirme. No puedo escoger qué parte de mi vida te quiero entregar, porque tú quieres todo de mí. Estoy en el proceso de aprender a dártelo todo. Todas las áreas de mi vida, todo mi dolor, todo mi pecado, toda mi vergüenza, todas mis faltas. Y sé que a través de este proceso, lo cambiarás todo por tu paz. Dándolo todo, y soltándome por completo. Levantando mis manos al cielo, en plena rendición. Confiando en tus hermosas promesas, mientras confío en tu proceso. Mucho más.